Los que rescató, cerca está, cerca está, a las puertas mismas llega ya. Viene presto, viene presto, a las puertas llega ya. De su venida vemos ya señales muchas por doquier y pronto el alma eterna podrán los pueblos ver. Cerca está, cerca está, a las puertas mismas llega ya. Viene presto, viene presto, a las puertas llega ya. Pues no contéis con gozo y paz, aquí las luchas seguirán. Más cuando vuelva el Salvador, eterno fin tendrán. Cerca está, cerca está, a las puertas mismas llega ya. Viene presto, viene presto, a las puertas llega ya. Que entonces nuestro hogar será, la tierra nueva eterna. La muerte nunca entrará, pues todo es inmortal. Cerca está, cerca está, a las puertas mismas llega ya. Viene presto, viene presto, viene presto, a las puertas llega ya. ¿Alguien tiene ganas de hacer una oración antes de empezar? ¿Alguien le gustaría? ¿Y tú qué harás para orar? Muchas gracias. Gracias te damos Señor por este lindo día sábado y te damos gracias porque nos podemos reunir para aprender de ti y estudiar tu palabra. Y te pedimos por favor que en este tema tan importante como el perdón, tu Espíritu Santo esté obrando en Luis y también en nosotros para acercarnos más a ti. Y aceptar tu perdón, limpiar nuestras vidas y nuestros corazones, nuestras mentes para que podamos estar delante de ti en día no muy lejano. Te damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Ustedes me avisan si se ve bien la pantalla? Muy bien. Se ve bien. Bueno. Claro. Bien. Primero que nada, quiero decirles que ha sido un desafío bastante importante para mí este tema. Hace un tiempo atrás Solange me sugirió esta idea de presentar algo sobre el perdón. El primer pensamiento que me vino fue, bueno, de dónde busco, qué presentaciones miro para saber qué presentar. Y ella me dijo, no, sería un tema desde cero. Y bueno, ahí es cuando uno se pone un poco más nervioso porque dice, digo, no, o sea, lo que voy a compartir, será que está bien, será que no, qué respaldo tengo. Pero bueno, hasta último momento, no les voy a mentir, hasta último momento estuve pensando y tratando de entenderlo yo mejor y tratar de buscar la manera de poder transmitirlo lo más claro posible. Son dos presentaciones hoy, así que la verdad es que pueden ser dentro de todo cortas o pueden ser que se larguen un poquito y eso va a depender un poco de la participación de ustedes. Así que hay algunos momentos en los que les voy a pedir que participen, así que no tengan miedo de hablar. La motivación de este estudio, o sea, el motivo por el cual vamos a hacer este estudio, tiene que ver con que hay conceptos diferentes en relación al perdón y cómo funciona el perdón, especialmente en lo que respecta entre seres humanos. Entonces, la idea un poco era abordar el perdón, tratar de vislumbrar cómo es que funciona el perdón y tratar de responder por ahí algunos interrogantes y abordar los diferentes argumentos que por ahí están hoy en día presentes. Yo puse acá objetivos del estudio. En primer lugar, definir lo que es el perdón y con esto precisar cuál es el propósito del perdón. Una vez que tenemos eso, comprender la dinámica del perdón, luego identificar si hay diferencias en cómo funciona el perdón entre Dios y el ser humano y cómo funciona el perdón entre los seres humanos. Por supuesto, descubrir las implicancias espirituales del perdón en la vida de una persona y obtener mayor claridad respecto a la puesta en práctica del perdón, en el día a día para nosotros. Por eso es que el estudio de hoy tal vez sea un poco diferente a lo que estamos acostumbrados, porque por ahí vamos a cubrir mucho texto, mucho material, y tal vez no vamos a ponernos a analizar algún texto en particular, como solemos hacer. Yo no sé si lo que yo les voy a presentar a ustedes está bien en la totalidad. Lo quiero aclarar desde el principio y estoy totalmente abierto a cualquier corrección. Así que, por favor, no tengan miedo de corregirme, de pensar diferente. ¿Cuál es el alcance de este estudio? Bueno, yo pretendo tratar esto a un nivel bien básico. Quiero extraer conceptos importantes y tratar de disparar en ustedes pensamientos. La idea sería que después de hoy ustedes se queden pensando en este tema y que cada uno pueda ir a profundizar más y, ¿por qué no?, en algún otro momento seguir estudiando. Yo, con lo que me encontré fue como, al principio dije, bueno, voy a encontrar algo del perdón. Y cuando me puse a buscar algo del perdón, me di cuenta de que toda la Biblia habla del perdón y que es un tema suma, suma, sumamente amplio y hay demasiado. Es como que esta semana hablaba con Edu Bayone, que está acá en la presentación, y le decía, no sé si agarrar y centrarme en el perdón como lo vemos en el Génesis, si agarrar una parábola, no sé de dónde agarrarme para abordar el estudio del perdón. Y, entonces, bueno, ahora van a ver, hice como una pequeña mezcla de todo, pero hay muchísimas partes más en la Biblia y en el Espíritu de la Biblia que hablan del perdón que no van a estar presentes hoy. Bien, hay algunas premisas, ¿sí?, en las cuales vamos a basar este estudio. Primero, la primera premisa es que la gran mayoría de nosotros no entendemos del todo cómo funciona el perdón, ni qué es, ni cómo funciona. Y eso se ve en la práctica, ¿sí? Se ve porque, no sé, o sea, cuando yo digo, voy a perdonar a tal persona, ¿sí? ¿Qué es lo que estoy insinuando? ¿Sí? ¿A qué me refiero cuando digo que voy a perdonar a alguien, sí? ¿Me estoy refiriendo a que le voy a decir en palabras, te perdono? ¿Me refiero a que voy a dejar de tener sentimientos negativos hacia esa persona? ¿Me refiero a qué me refiero, sí? Y esto, bueno, de mi parte que estoy en el área de la psiquiatría, ¿sí?, en el consultorio es muy frecuente encontrarse, ¿no?, con gente que dice yo hasta ahora no he podido perdonar a mi padre, por ejemplo, hasta ahora nunca he podido perdonar. O gente que al contrario dice yo desde que perdoné a tal persona me cambió la vida. Y lo que esas personas se refieren con perdón, les aseguro que es diferente en la experiencia de cada uno. Y la idea de hoy es tratar de unificar un poco esos conceptos, ¿sí?, de entender bien qué es lo que debería representar el perdón. El segundo punto es lo que yo les decía, ¿no? O sea, nosotros en el diario vivir, en el día a día, experimentamos el perdón como si fuera algo que realmente manejamos y tenemos muy claro, ¿sí? Es como, no, aconsejamos, ¿no? Vos lo que tenés que hacer es perdonar a esa persona. Yo te aconsejo que el mejor curso de acción es perdonar. ¿Y qué es lo que le estamos transmitiendo a una persona cuando le aconsejamos perdonar? En realidad, no estoy seguro si lo sabemos. La Biblia, a la vez, presenta a esto de perdonar al prójimo como algo que tiene una implicancia de carácter salvífico, ¿sí? En nuestra experiencia como cristianos. Entonces, esto para mí es la parte más relevante, porque si Dios pone nuestra salvación en juego en relación a cómo nosotros perdonamos, es algo que no deberíamos tomar a la ligera y deberíamos profundizar mucho más nuestro estudio al respecto y tenerlo claro. Y un último punto, en cuanto a las premisas, es que deberíamos abordar este estudio a la luz de lo que nosotros hemos aprendido de la naturaleza del hombre, ¿sí? Porque yo, al principio, cuando traté de empezar a recolectar información y a estudiar este tema, me encontré con muchas variables, por así decirlo, en lo que respecta al perdón. Y diferentes situaciones, ¿no? Y bueno, pero ¿y qué pasa en tal caso particular? ¿Y qué pasa en este otro caso particular? ¿Cómo abordarías esta situación? ¿Le dirías a esta persona que tiene que perdonar? ¿Le dirías a esta otra persona que no perdone? Y entonces, después me di cuenta que muchas de las posibilidades que se salían de lo que nosotros hemos aprendido de la naturaleza del hombre. Entonces, si ya no salimos de ese marco, estamos entrando en un terreno un poco complicado. Bien, para empezar, quisiera leer algunas definiciones que encontré en internet. Definiciones seculares. El perdón tiene que ver con disculpar a otro por una acción considerada como ofensa, renunciando eventualmente a vengarse, o reclamar un justo castigo o restitución, optando por no tener en cuenta la ofensa en el futuro. De modo que las relaciones entre ofensor, perdonado, y ofendido, perdonante, no queden más o menos afectadas. Esta, creo que de todas las definiciones que encontré, es mi favorita. Fíjense qué interesantes los elementos que plantea. O sea, hay una ofensa, está el ofendido, está el ofensor, y lo que se resuelve es que no va a haber un castigo, o sea, no voy a reclamar el castigo correspondiente, y la relación entre nosotros va a quedar, no se va a ver afectada. Otra definición es, decían, dejar atrás una ofensa o renunciar al castigo moral o material de una mala conducta. Remisión de la pena merecida, de la ofensa recibida, o de alguna deuda u obligación pendiente. Y una última definición dice, olvidar la falta que ha cometido otra persona contra ella o contra otros, y no guardarle rencor ni castigarla por ella, o no tener en cuenta una deuda o una obligación que otra tiene con ella. Y acá entramos en un asunto interesante, porque tenemos estos elementos, si ustedes ven algún otro elemento en el perdón, me lo dicen, por favor. Pero tenemos a un ofensor, tenemos a un ofendido, tenemos un daño, una ofensa, una deuda, tenemos un parámetro de conducta, porque si yo soy un ofensor, significa que violé algún parámetro que me deja en deuda con otra persona. Entonces, había un parámetro previo que yo debía haber respetado. Y por último, la remisión de esa deuda. Entonces, estos serían los elementos. ¿Por qué quería detallar estos elementos desde el principio? Porque nosotros solemos asociar automáticamente el perdón a sentimientos que nosotros tenemos. Lo cual no está mal, porque por supuesto que una ofensa genera en nosotros sentimientos. Y por lo tanto, muchas veces esos sentimientos van a tener un efecto muy importante en cómo nosotros nos vamos a desenvolver al respecto. Pero en realidad los elementos concretos son estos. Por lo tanto, el perdón implica necesariamente la remisión de esa deuda que la otra persona tiene. Esto desde un carácter plenamente secular, pero vamos a ver que no está tan alejado de lo que nosotros podemos estudiar desde un punto de vista espiritual. Entonces, les decía hace un momento, hay una relación estrecha, muy estrecha, entre el perdón experimentado entre prójimos y la experiencia de perdón que el hombre va a experimentar con Dios. Entonces yo les quiero mostrar, por ejemplo, estos versículos. Mateo 5, 23 y 24 dice, Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Es muy interesante los pasos que se mencionan acá, ¿no? A seguir. Es como, si yo les pregunto, ¿por qué esta persona está trayendo una ofrenda al altar? ¿Cuál es la razón por la que esa persona está trayendo una ofrenda al altar? ¿Qué está buscando? El perdón de Dios. Exacto, ¿sí? Simple, sencillo. Y entonces, acá Jesús en el Sermón del Monte nos dice, si tenés algo con tu hermano, ni vengas a presentar la ofrenda. O sea, no vengas a buscar el perdón. Anda, reconcíliate primero con tu hermano y después ven y a presentar tu ofrenda. Por lo tanto, a grandes rasgos lo que vemos es que nosotros no podemos tener acceso al perdón de Dios sin reconciliar eso con mi hermano, ¿no? O sea, estoy planteando en crudo, ¿sí? Lo que podemos leer. Después vamos a analizar más en detalle. Otro versículo. Mateo 6, 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres por sus ofensas, vos perdonáis a vuestro Padre celestial. Mas si no perdonáis a los hombres por sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Es una idea similar también en el Sermón del Monte. Y cuando vamos a Mateo 18, que después, la segunda parte del estudio de hoy va a ser todo centrada en esta parábola que encontramos acá. Pero fíjense, dice así. Entonces su Señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Entonces, a grandes rasgos lo que podemos obtener de estos textos es que la manera en la que yo voy a experimentar el perdón con mi prójimo tiene un efecto extremadamente trascendental en la manera en la que voy a experimentar el perdón con mi Creador. Entonces, vamos a empezar la discusión. En un contexto como el nuestro, en el que los que estamos en esta mañana nos encontramos. ¿Cómo definirías el perdón? Alguien que rompa el hielo y... Primero lo definiría como un proceso. Estamos acostumbrados generalmente a poner un hito, pero últimamente nos damos cuenta que cuando hacemos zoom a ese hito, resulta que no eran un hito, sino que eran tres hitos. Entonces yo veo que el perdón muchas veces lo podemos tener como si fuese a un acto puntual, pero en realidad es un proceso. Lo digo porque veo eso en lo que Dios hace con nosotros. Excelente. Vamos a abordar un poco en esa idea que plantea Emma. Gracias a Emma que estuve charlando varias veces al respecto, pude obtener algunas ideas muy interesantes, así que... Vamos a ver un poquito más de eso. ¿Alguien tiene otra idea? Escucho, escucha. ¿Me escucha? Sí, sí. Una vez escuché una definición de perdón que decía que perdonar es renunciar a intereses propios con tal de salvar la relación. Renunciar a intereses propios para salvar una relación. Bueno, habría que ver qué son esos intereses propios. Por ahí desde el lado más personal ya me salí de la definición. Para mí cuando uno realmente perdona a otro, en este proceso que está diciendo Emma, reconoces que vos no estás en posición de poder guardar rencor contra la falla de otro y su propia ofensa, porque vos haces exactamente lo mismo. Y así como esperás la misericordia del Padre, vos tenés que dar esa misericordia para con el otro y cuando realmente se completa el sentir perdón, vos llegás a tener un amor completo por la otra persona más allá de su ofensa y decías su bien y su salvación. Perdón. Entonces, bueno, para mí eso es realmente llegar a perdonar a alguien. Amarlo completamente y esperar todo su bien, más allá de su ofensa. Perdón por lo que estáis. Muy bien. Me gusta esa idea, amar completamente. Creo que todos podrían, cuando pensamos en eso, amar completamente, yo creo que tal vez hay una variedad de cosas que se nos vienen a la mente de cada uno de nosotros. Y habría que también especificar. Pero me gusta mucho la idea, Mika. ¿Alguien más? Lo que me llamó la atención en la definición secular de perdón que diste, Luis, es que decía, bueno, de perdonar la ofensa o olvidar lo que hay que restituir, etc. O sea, era como que daba por sentado el tema de que no había que reclamar restitución. Sin embargo, cuando la Biblia nos dice que nos reconciliemos con el hermano, que si tomamos algo prestado, robamos algo, o tenemos una deuda y la podemos pagar, parte del pedir perdón es restituir eso. Exacto. Puede ser el caso que tomamos una deuda demasiado grande y realmente no estamos en condiciones de devolver eso. O podemos devolver solo una parte. Entonces, ahí el perdón, estamos diciendo, mirá, quisiera, pero no puedo. Y el tema de la restitución puede ser parcial o nula. Pero creo que si estamos al alcance de poder restituir el agravio, deberíamos hacerlo. Por otro lado hay otro tipo de agravios que, como por ejemplo las palabras o las ofensas, uno puede decir, pero ya lo que se emitió fue hecho. Y uno puede decir, bueno, me arrepiento de lo que dije o lo que hice, pero eso no puede volver atrás. Claro. Y decir, estoy realmente, me di cuenta que estuve mal, que te hice daño, y realmente estoy arrepentido y mostrar cambios de que realmente estoy dolido por eso que hice. Bien. Está muy bueno. Planteaste una visión no tanto desde la persona que otorga el perdón, sino también del otro lado, de la persona que pide el perdón. Está muy bueno ver ambas posiciones porque nos traen diferente luz. ¿Qué piensan de esta pregunta? ¿Cuál es la finalidad del perdón que le otorga Dios al pecador? Vamos a enmarcarnos ahí. La finalidad del perdón que Dios le otorga al pecador. ¿Cuál es? Restaurar la relación. ¿Perdón? ¿Restaurar la relación? Restaurar la relación. Excelente. La salvación de la persona. Para mí también, como dijo Emma, es como un lazo que se crea en gratitud al que te perdonó. O sea, es una relación más fuerte. ¿Restaurar la relación? ¿Fortalecer la relación? O sea, yo lo que veo, Lucho, es que ese proceso de perdón está en el medio de dos dispensaciones. Una dispensación previa a la ofensa y otra dispensación después del perdón. Entonces, la relación que había previa a la ofensa tiene que ser la misma que hay después cuando se restituye. O sea, cuando hay perdón. Exacto. Esa es la idea, ¿no? De Dios otorgando el perdón. ¿Alguien iba a hablar recién? No sé quién. Sí. Yo podría ver el perdón que otorga Dios al pecador como una manifestación suprema de la profundidad del amor de Dios hacia el pecador. Es algo que yo veo como la finalidad de Dios otorgar el perdón. De hacer ver al pecador cuán profundo y cuán grande es su amor de él hacia el pecador. Es muy bueno eso que estás diciendo, Jaco. Vamos a leer en la segunda parte del estudio hoy unos textos en los que el NW nos dice la verdadera base del perdón es el amor supremo de Dios, ¿no? Así que, muy buen punto. Y cambiando un poquito la pregunta, ¿qué les parece esta? ¿Cuál es la finalidad del perdón entre seres humanos? Porque parece que la finalidad del perdón que le otorga Dios al hombre está muy clara. Pero cuando llegamos a este punto, tal vez vamos a disentir un poco. Yo quiero que si alguien disiente, por favor, lo exprese. O sea, ¿cuál es la finalidad del perdón entre seres humanos? Luis, antes de pasar a seres humanos, yo quería decir algo más acerca del perdón de Dios. Porque todos hablaron de relación, del amor supremo, etc. Pero en ese tema de hablar del amor, hay dos palabras que la Biblia usa, que son justicia y misericordia. Por ejemplo, decimos en la cruz, dice un salmo, ¿no? La justicia y la misericordia se abrazaron. Y la cruz es el símbolo máximo del perdón de Dios hacia la humanidad. Después tenemos en textos como Levítico 26, donde está en una parte justicia, más adelante misericordia. O leemos Daniel 9 y viene diciendo, bueno, por tu justicia, como ellos quebraron el pacto y estamos acá cautivos, bueno, somos merecedores de eso, eso es justo. Y ahora te imploramos perdón, no porque seamos buenos, sino por tus muchas misericordias. Y aparecen esas dos palabras jugando todo el rato y están como unidas alrededor del amor que Dios nos reveló a través del perdón que nos otorga. No sé qué piensan, si pueden entrar en esto del perdón, esos términos. Yo creo que va ligado, o sea, que todo deberíamos analizarlo en función de cuál es la finalidad. ¿Por qué digo esto? Porque la justicia de Dios muchas veces acarrea consecuencias para el pecador, por supuesto. El problema es que cuando nosotros queremos trasladar eso a nuestra relación con nuestro prójimo, muchas veces nos interesan muchísimo más las consecuencias que la finalidad. Entonces me parece que, más allá de qué implica la justicia de Dios en relación a los seres humanos, nunca deberíamos perder de vista cuál es la finalidad, que la teníamos en claro. Es la restauración total de la relación, tal como era previo a que el pecador quede en deuda con Dios. ¿Alguien tiene alguna opinión en relación a esta última pregunta de la discusión? Yo tengo una opinión. Sí. Por ejemplo, en relación de pareja. Bien. Si alguno de los dos es infiel y después le pide perdón a la pareja porque se dio cuenta. O sea, porque eso puede pasar, uno dice, ay no, yo te perdono, pero yo no puedo volver contigo. O sea, ahí no se está restituyendo la... Y de verdad puede sentir perdón. O sea, no desearle todo, puede seguir hablando, pero ya no hay la confianza. Bien. Pero haciendo como la ilimitú a la relación de Dios con el ser humano, pues Dios sí, en teoría, sí le devuelve a uno su relación con el humano. Exacto. Este tipo de cosas es las que yo quería, no abordar, porque ojo, no soy, lejos estoy de ser un gurú del perdón, ¿no? Pero quería que lleguemos a este punto porque vamos a ver que es muy lindo hablar de la relación con el pecador, pero cuando llegamos al punto entre nosotros no es tan simple, ¿sí? No es tan fácil. Cindy, ¿no? ¿Vos qué opinás al respecto? O sea, ¿por qué pensás que hay esta diferencia? ¿Y por qué pensás que es válida esta diferencia? Lo que pasa es que, por ejemplo, yo en lo particular, si yo pierdo la confianza, se me daña la salud mental, o sea, entonces creo problema, más problema, más problema, porque voy a comenzar, no, que por qué no llegué hasta esta hora, que con quién estaba, que qué estabas haciendo. O sea, se crea un problema mayor. Entonces, pero no continuar en ese crecimiento, ese problema, mejor. Si termina la situación, menos te perdono, quedemos como, o sea, te deseo todo lo mejor del mundo y ya. Bien. Entonces, a ver, yo quiero aclarar por las dudas, la segunda parte del estudio, me gustaría que por ahí hablemos un poquito más de cómo es esto de llevar a la práctica, el perdón. En este caso, enmarcándonos en la pregunta. Entonces, yo entendí lo que vos planteaste y me parece que es totalmente válido. Pero, entonces, según vos, ¿cuál es la finalidad del perdón entre los seres humanos? Porque lo que vos estás planteando es que no necesariamente implica restaurar la relación tal cual como estaba antes. Entonces, ¿cuál es esa? Yo digo que la finalidad entre los seres humanos es no guardar rencores ni que se queden daños ni para las personas que he ofendido ni para lo que... O sea, para ninguna de las dos partes. O sea, la idea es como buscar el bienestar de las dos partes. Buscar el bienestar de las dos partes, me gusta esa idea. Es interesante lo que está planteando Cindy, porque justamente en la Biblia Dios utiliza esa relación para mostrar el desagrado con respecto a su pueblo cuando su pueblo se aparta. O sea, la infidelidad. Es algo que realmente él sabe que eso es muy fuerte para los seres humanos y por eso utiliza esas parábolas para mostrarnos a nosotros cómo se relacionó con su pueblo. ¿Luchi? A mí también. Adelante. Joaco. Yo creo que la finalidad del perdón entre los seres humanos es la misma finalidad que la pregunta anterior entre el perdón de Dios hacia nosotros. O sea, la restauración de la relación entre Dios y el ser humano. Nosotros no perdonamos solamente o considerando el hecho de decir que se va a restaurar la relación entre los humanos, entre las personas, sino que el perdón que nosotros, por así decirlo, otorgamos, en verdad lo que estamos haciendo es otorgarlo en nombre de Dios. Entonces, no es el hecho de que nosotros estamos perdonando porque, o sea, el hecho de que Dios dice también todo lo que le has hecho a uno de estos pequeños, a mí lo hiciste. Entonces, cuando nosotros pecamos en contra de una persona, por ejemplo, somos infieles, en verdad estamos siendo infieles a Dios. Entonces, ese perdón que nosotros otorgamos lo estamos otorgando en el nombre de Dios y para la restauración de esa persona con Dios. Y eso me parece sumamente importante. Yo quisiera abordar esas preguntas desde otra perspectiva. Porque tú hiciste primero la pregunta, ¿cuál es la finalidad del perdón entre el ser humano y Dios? Y pienso que si, tomando el ejemplo que la hermana Cindy colocó, pienso que es buscar la mejor parte el uno del otro. Tomando ese concepto, nosotros como seres humanos tenemos que practicar el amor hacia nuestro prójimo. Y Dios, Él no fue quien se equivocó con nosotros en cuanto al perdón, fuimos nosotros. O sea, los seres humanos. Y como seres humanos, quebramos nuestra confianza hacia Dios. Y esa falta de perdón que nosotros tenemos, digamos, esa falta de confianza que genera la falta de perdón, digamos, eso nos lleva a tergiversar nuestra imagen de Dios en nuestro corazón. Entonces, nosotros no podemos velar por nuestra contraparte. Entonces, tiene que haber una persona que esté dispuesta a perdonar. Pero en la historia entre Dios y los seres humanos, no era el ser humano el que estaba en busca de ese perdón, en busca de esa tranquilidad, aunque era Él el que la necesitaba. Usualmente, pienso que la finalidad del perdón, desde mi perspectiva, es buscar, como dijo Cindy, el bien en ambas partes, por igual, pero la persona, es sobre todo beneficiar a la persona que en este caso necesita más. Aunque tú no tengas la culpa, que es el caso de Dios, Él estuvo dispuesto a hacer el sacrificio para nosotros obtener el perdón o esa paz en nosotros. Entonces, yo respondería que la finalidad del perdón es el restaurar la confianza entre Dios y el hombre para que no ocurra eso que la hermana Cindy expresó en su ejemplo de tergiversar en mi mente y dañar en mi mente mi tranquilidad, mi paz, mi salud mental no estaría bien. Y también simboliza un recomenzar, un renacimiento, como dice en la línea de la justificación por la fe, es un proceso que termina en un renacimiento. Pienso que esa es la finalidad, restaurar la relación, volver a comenzar de nuevo. Yo cuando veo la forma en que Dios nos perdona, no solamente veo una restauración de la relación, sino también veo como un proceso de curación que Dios hace hacia nosotros. Y de igual forma puedo ver el perdón entre las personas. Como hay un proceso de restauración, pero también hay un proceso de sanación, que es tanto o individual o es... entre ambas personas. Me gusta la idea de sanar, ¿no? Es un concepto súper importante también. Me gustaría que... ¿Alguien le va a hablar? Sí, ¿puedo aportar algo más? Sí, dale. ¿Puedo pasar? Una de las cosas que aprendí últimamente es que a nosotros nos cuesta muchísimo separar el hecho en sí, sería lo profético, de nuestros sentimientos. Entonces yo pienso que uno de los aspectos difíciles de este tema del perdón va a ser que vamos a ligar siempre el perdón con sentimientos. Exacto. Y eso es algo que a Dios no le pasa. O sea, entonces, a nosotros nos pasa, a Dios no le pasa, entonces es como que a nosotros vamos a tener que luchar todo el tiempo entre diferenciar entre el perdón y nosotros dejar de sentir lo que sentimos. Entonces creo que si podemos tener eso en mente va a ser un poco más sencillo dar la respuesta. Porque creo que muchas veces evitamos dar la respuesta correcta, que sabemos que es la respuesta correcta porque lo vemos, porque esa respuesta correcta genera un disgusto en nosotros, genera un malestar. Entonces, si lo podemos dividir por un momento, por más que nos duela o nos haga sentir mal, va a ser quizás un poco más sencillo. Está bueno, está bueno, o sea, creo que la parte de los sentimientos que nos genera el hecho de ser ofendidos o el hecho de ofender a alguien muchas veces terminan tomando predominancia en cómo vamos a actuar, y está bueno entender que tenemos que separar las cosas para poder tener un concepto más claro de lo que implica perdonar. Bien, yo voy a avanzar, pero eso no significa que ustedes tengan que dejar de opinar. Si cualquier cosa, me interrumpen, no hay ningún problema. El perdón en el Edén, ¿sí? Me gustaría que leamos, ¿sí? ¿Alguien quiere leer esta porción de Génesis 3? Yo. Dale. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. A Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Bien. Esto es lo que pasa con la caída del ser humano. En primer lugar, yo creo que es pertinente que aclaremos que el perdón, ya lo hablamos, pero quiero sentar estas bases. Es pertinente aclarar que el perdón es necesario una vez que existe una violación de un precepto establecido por una autoridad. En este caso, la ley de Dios. Por lo tanto, nosotros vamos a ver que Adán y Eva, al desobedecer, se colocan en la posición de culpables o ofensores o perpetradores. Esto implica ciertas consecuencias, por supuesto. Y en este contexto es que nosotros vamos a encontrar las primeras revelaciones que Dios nos hace en relación al perdón que Él le ofrece al ser humano. Y yo ahora les voy a compartir algunas porciones de Padreacas y Profetas que abordan esta porción bíblica que acabamos de leer. No son las citas completas, solo quería mostrarles algunas porciones que me parecen importantes para extraer algunos conceptos. En primer lugar, fíjense estas dos citas, estos dos fragmentos. Dice, ¿cuán importante era entonces que Adán y Eva obedecieran aquella ley? Era el único medio por el cual es posible mantener el orden y la equidad. Fíjense que lo que yo quiero mostrar acá es que al guardar la ley había algo que se mantenía, el orden y la equidad. Y hay más cosas que se mantenían. Fíjense lo que dice el segundo fragmento. La armonía de la creación depende del perfecto acuerdo de todos los seres y las cosas animadas e inanimadas con la ley del creador. Fíjense, armonía, perfecto acuerdo. Entonces, esto es lo que existía antes de la caída. Orden, equidad, armonía, perfecto acuerdo. Pero si seguimos leyendo nos vamos a encontrar esto. Después de su transgresión, Adán se imaginó al principio que entraba en un plano superior de lo de existencia, pero pronto la idea de su pecado le llenó de terror. El aire que hasta entonces había sido de temperatura suave y uniforme pareció enfriar los cuerpos de la culpable pareja. El amor y la paz que habían disfrutado desapareció y en su lugar sintieron el remordimiento del pecado, el temor al futuro, la desnudez del alma. El manto de luz que los había cubierto desapareció y para reemplazarlo hicieron delantales porque no podían presentarse desnudos a la vista de Dios y los santos ángeles. Fíjense cuál es la consecuencia de la transgresión. Obviamente esa armonía, ese orden empieza a desmoronarse. El aire cambia, la atmósfera cambia, no están más en paz, hay miedo, desnudez del alma. Pero el gran legislador iba a dar a conocer a Adán y Eva las consecuencias de su pecado. La presencia divina se manifestó en el huerto. En su anterior estado de inocencia y santidad solían dar alegremente la bienvenida a la presencia de su creador. Pero ahora huyeron aterrorizados y se escondieron en el lugar más apartado del huerto. Y llamó Jehová Dios al hombre y le dijo ¿Dónde estás tú? Y él respondió oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y díjole ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comiences? Fíjense que lo que sucede inmediatamente después de la caída es que el hombre se esconde de Dios. Y esto es algo tremendo porque fíjense que el texto dice que alegremente solían recibir la visita de Cristo. O sea y ahora se esconden. ¿Por qué tal diferencia? ¿Alguien quiere leer esta siguiente? Así no leo yo solo. Leo. Dale. Adán no podía negar ni disculpar su pecado pero en vez de mostrar arrepentimiento culpó a su esposa y de esa manera al mismo Dios. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. El que por amor a Eva había escogido deliberadamente perder la aprobación de Dios, su hogar en el paraíso y una vida de eterno regocijo, ahora después de su caída culpó de su transgresión a su compañera y aún a su mismo creador. Tan terrible es el poder del pecado. Bueno, fíjense qué interesante, ¿no? O sea, el pecado lo que trae inmediatamente es un daño, un daño fuerte en la relación entre el hombre con su creador y entre el hombre y su prójimo, en este caso Eva, ¿no? O sea, yo puse acá las consecuencias inmediatas resalta el miedo al creador. ¿Por qué tendrían miedo de Cristo? O sea, ¿qué cambia, ¿no? Y el impulso de esconderse de aquel a quien solían recibir alegremente. Por otro lado, llama la atención el hecho de que se ven dañadas las relaciones entre ellos dos también. Fíjense, por amor a Eva estuvo dispuesto a comer del fruto, sabiendo lo que implicaba, y ahora le echa la culpa a Eva, ¿no? Bien. Entonces, en este punto es cuando se pone en marcha el plan de la redención, ¿sí? Y acá quiero hacer otra aclaración. El perdón en una frase, vamos a decirlo así, no es otra cosa que la solución al pecado del hombre, ¿sí? Entonces, es el medio por el cual el hombre es exonerado, ¿está bien? Es por eso que el plan de la redención nos va a traer muchísima luz sobre qué implica el perdón. ¿sí? Entonces, en este contexto quiero que leamos esta cita, ¿sí? Que está ahí a continuación, ¿no? De lo que veníamos leyendo. ¿Alguien quiere leer? Leo. Cualquiera de los... Levan, dale vos. Dale. Dios se iba a manifestar en Cristo reconciliando el mundo así. El hombre se había envilecido tanto por el pecado que le era imposible por sí mismo ponerse en armonía con aquel cuya naturaleza es bondad y pureza. Pero después de haber redimido al mundo de la condenación de la ley, Cristo podría impartir poder divino al esfuerzo humano. Así, mediante el arrepentimiento ante Dios y la fe en Cristo, los caídos hijos de Adán podrían convertirse nuevamente en hijos de Dios. El propósito que yo tenía con esta cita era mostrar justamente lo que ustedes respondieron muy acertadamente en las preguntas que yo puse como disparadores, como discusión. O sea, el plan de la redención que se pone en marcha tiene el propósito de que los caídos vuelvan a ser hijos. O sea, ese es el objetivo, que la relación que existía antes de la caída se vea restaurada después. Entonces, yo podríamos decir, basado en todo lo que hemos leído, que el perdón otorgado por Dios tiene el propósito de reconciliar al hombre con su Creador, restaurar la armonía, sanar, como decía Gastón, la realidad que se dañó. Desde el mismo comienzo entonces comenzó un proceso, como decía Emma hoy al principio, un proceso que obviamente nos habla de una progresividad de revelación del plan de redención. Y se hizo provisión para que el hombre alcance el perdón. Entonces, desde el principio la provisión para el perdón se hace, pero la revelación que nosotros recibimos vamos a ver que es progresiva. Y ahora vamos a pasar a otro aspecto que me pareció sumamente importante. Vamos a ver el perdón a la luz del santuario. Fíjense que todo el sistema del santuario era un sistema que obviamente que podemos aprender muchas cosas de ahí, pero basado en lo que estamos hablando hoy yo diría que todo el sistema del santuario era un sistema que le enseñaba al hombre cómo funcionaba el perdón. ¿Está bien? Entonces, es muy interesante que en el santuario nosotros podemos reconocer tres etapas que llevan a que un pecador sea exonerado de su culpabilidad. ¿Está bien? Las tres etapas por supuesto están relacionadas a las tres partes del santuario. En el atrio se ofrecía un sacrificio que al pecador le garantizaba tener acceso al perdón. ¿Está bien? Esa es la primera etapa. ¿Sí? Hay algo en este caso un sacrificio que te garantiza que vos tenés acceso a ese perdón. Está disponible. Si lo querés tomalo. Ahora, en el primer compartimento del santuario, en el lugar santo, vamos a encontrar ciertos símbolos que nosotros en nuestros estudios siempre solemos asociar a la santificación, ¿no? Al proceso de santificación. Por lo tanto, podríamos con total seguridad hablar de que la segunda etapa del perdón tiene que ver con una vida libre de pecado. Una vida que vive una persona que ha sido justificada a una persona que ha sido perdonada. Esta es la parte en donde ese perdón que yo recibo en un primer momento empieza a tener un efecto en cómo yo vivo el tiempo que tengo para vivir. Y finalmente, la segunda porción, el segundo compartimento del santuario, el lugar santísimo, está ligado al día de expiación, por supuesto, ¿no? Era el lugar donde el sacerdismo sacerdote entraba solamente una vez al año y es ahí donde finalmente los pecados de todo el pueblo eran borrados definitivamente. ¿Sí? ¿Y esto por qué es importante? Porque si bien el pecador había recibido el perdón en la primera etapa, cuando había sacrificado al cordero, esos pecados de alguna manera habían quedado registrados. Esos pecados eran registrados. Y lo que garantiza que en la tercera etapa esos pecados sean borrados definitivamente está ligado directamente a la experiencia del pecador en relación a la segunda etapa. ¿Está bien? No sé si me estoy explicando bien si alguien no entiende lo que estoy diciendo por favor me lo dice y si alguien quiere opinar algo al respecto lo invito a que lo haga en este momento. Está muy bien. Más o menos la verdad no entendí bien del todo lo del segundo compartimento. Bien. Yo tampoco entendí la segunda parte. Por supuesto que yo estoy utilizando el modelo de santuario como una parábola en relación al perdón. ¿Está bien? Este sacrificio que estaba en la primera etapa representa la cruz por supuesto. Entonces el asunto del perdón requiere el arrepentimiento del pecador quien a través del sacrificio accede a la posibilidad de ser perdonado. ¿Está bien? Pero eso es apenas el comienzo de un proceso que como dijimos al principio tiene la finalidad de restaurar la relación original. ¿Está bien? Recuperar la armonía de un hombre con la ley de Dios. Entonces ¿dónde vemos nosotros? ¿Dónde se manifiesta? ¿Cuál es la prueba visible de que el hombre está en armonía con la ley de Dios? Eso es la segunda etapa. ¿Está bien? La segunda etapa tiene que ver con la santificación. Tiene que ver con un podríamos decirlo como un periodo de tiempo en el cual el pecador demuestra el efecto que ha tenido sobre su vida el perdón que recibe en la primera etapa. ¿Está bien? Y en la última etapa lo que se hace es constatar que el pecador realmente experimentó el verdadero perdón por así decirlo. O sea, experimentó verdaderamente lo que Dios le ofrece al perdonarlo. En la segunda parte vamos a volver a este modelo. Está bien porque vamos a analizar una parábola que es sumamente conocida. Les adelanto, tiene que ver con la parábola esta de los dos deudores cuando el rey perdona a un deudor y este sale de la presencia del rey y se encuentra con su prójimo y no perdona. Es sumamente interesante que en esta historia el deudor tenía una deuda que no podía pagar era imposible pagarla sin embargo se le perdona la deuda pero a él al salir y no comportarse en armonía con eso finalmente en la tercera etapa como les estoy planteando acá lo que recibe es la condenación a pagar la deuda original. Está bien entonces la pregunta que a mí me surge de esa parábola es pero entonces en un primer momento ¿se le perdonó la deuda o no se le perdonó? Porque si termina pagando la deuda original entonces es que no se le había perdonado. Obviamente esos son los pensamientos que se me vienen a mi mente pero ahí es cuando nosotros como decía Emma hoy hacemos zoom a ese momento en el que se otorga el perdón al pecador y vemos que en realidad es como un proceso que a la luz del santuario el perdón tiene tres etapas entonces esta primera etapa es la etapa en la que el pecador recibe el perdón pero la segunda etapa es la etapa que demuestra si ese pecador vive en armonía con el padre o no es el momento en que se demuestra si esa relación se restaura o no ¿está bien? podríamos decir que son los frutos en esa etapa podría a la luz de lo que nosotros estábamos viendo con la naturaleza del hombre quizás para los que les cuesta verlo siempre hablamos el lugar santo y sabemos que el otro se llama santo de los santos santísimo es como una doble glorificación y como estabas diciendo vos esto representa incluso la naturaleza del hombre el santuario también también el plan de redención tenés un primer paso que es un reconocimiento que está en el atrio y después empiezas con la voluntad del hombre si quiere llegar a ese perdón a esa redención a esa unión con el padre tenés primero la parte interior con el lugar santo y después está la manifestación exterior que se da cuando hay una transformación aún más plena en el santísimo gracias Mika ¿alguien quiere acotar algo más? yo quiero decir algo sí o sea yéndome al ejemplo inicial al que di de la pareja entonces se puede decir que es cuando uno le da la segunda oportunidad a la persona uno le dice bueno te perdono empecemos de cero siguen pero vuelve y falla entonces recibe la condenación no ya no puedo volver contigo o si ya funciona bien perfecto no sé si podríamos tomar esa parábola para aplicarlo de esa manera a ver yo quiero aclarar este modelo del santuario representa el perdón experimentado entre el pecador y Dios ¿está bien? el desafío nuestro es ver cómo podemos aplicar esto nosotros en nuestra vida con el prójimo pero no vamos a hacer eso ahora en este momento yo solamente quería mostrarles a ustedes que el perdón experimentado entre Dios y el hombre tiene una etapa en la cual con total misericordia Dios ofrece ese perdón la cruz garantiza a cualquier persona ya sea buena o mala que tiene acceso al perdón cualquier persona puede agarrar y aferrarse a la cruz y decir yo soy justificado pero la persona que recibe esa justificación comienza una vida nueva eso es lo que nosotros aprendemos en la naturaleza del hombre por eso Mika hablaba que el santuario también revela cómo es la naturaleza del hombre ahora si la persona se aferra a la cruz pero no empieza una vida nueva ¿qué es lo que sucede? que esa persona fue perdonada por supuesto que fue perdonada porque Cristo murió por esa persona pero al final cuando se analicen los registros y se constate ese perdón en el día de expiación lo que sucede es que la persona que se le había dado gratuitamente por gracia de ese perdón vemos que decidió no vivir en armonía con su creador entonces no se le puede finalmente cubrir su deuda por lo tanto debe pagar la deuda que en un principio había sido que desde un principio había sido cubierta ¿está bien? esa es un poco la idea que yo quería plantearles de cómo funciona el perdón entre Dios y el hombre si les parece vamos a hacer la pausa acá a menos que alguien tenga alguna pregunta o algún comentario y no sé si les parece volvemos once y media o antes como me digan eso no tengo problema yo solo quería ver para sintetizar lo que acabas de decir sobre el perdón entre Cristo la parábola nos enseña que Cristo o sea que el rey perdona la deuda al hombre pero que después pero igual su deuda ha sido perdonada pero no ha sido borrada de los libros entonces cuando él sale y él no perdona a su amigo entonces esa falta de ese hecho de no borrar su pecado de los libros hace que se vuelva a retomar la deuda exacto entonces el periodo que él tiene entre ser libre entre el momento que él es perdonado hasta el momento en que Cristo vuelva es un periodo donde él tiene que trabajar en borrar su deuda del libro pero eso es a través de un cambio exacto ok listo gracias igual ahora la segunda parte perdón perdón ¿y cómo se hace ese cambio? a ver Emma vos estabas diciendo algo no pero eso lo vamos a ver mejor después así no tomó tanto tiempo yo creo que Lucho después en la segunda parte él va a explicar más cómo se maneja si la idea es que en la segunda parte analicemos bien la parábola esta del rey y los dos siervos ¿está bien? ahí profundizamos más en eso no sé ustedes me dicen cómo hacemos cortamos y volvemos en 20 minutos ¿está bien? sí ¿quieres orar? sí correcto bien oramos padre que estás en los cielos gracias por darnos la oportunidad de profundizar en estos temas que son tan trascendentes señor sabemos que nosotros no tenemos todas las respuestas de hecho tenemos muy pocas y por eso pedimos tu sabiduría para que nos ayudes a a entender mejor porque lo que nosotros anhelamos señores poder conocer mejor tu carácter conocer mejor tus propósitos y señoremos entender cómo crees que nos manejemos en nuestra vida aquí en la tierra porque sabemos que es lo que va a determinar nuestro destino eterno queremos queremos ser fieles en todo lo que nos corresponde te agradecemos por la oportunidad una vez más y señor pedimos que acompañes a cada uno de mis hermanos hasta que nos volvamos en un ratito en el nombre de los amén amén un ratito sin Gracias.